Mira nomás, aquí estamos, aquí se vive el ambiente, aquí en la ciudad deportiva. ¿A qué equipo le vas? A... ¿Los que están jugando ahorita? A ninguno, la neta. A ninguno, la neta, la neta. La neta, es para... No, te hago aquí hacer el ambiente. ¿De dónde eres tú? De la nacionalista. Nacionalista, ¿cuál es tu nombre? Ángel. Ángel, a ver, ¿y tú? ¿A quién le vas? Yo le voy a la nacionalista. Nacionalista, ¿pero los que están jugando ahorita? A la baja. A la colonia va a California, ¿de dónde eres? De... por lo nuevo. Oye, bien calmadito, ahorita los compas y ahorita... ¡Eh! ¡Que este, que el otro! A ver, la porra, pues, de la baja. ¡Ay, no, man! A ver, ¿a quién? ¿A quién? A ver, venga, 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 ¡eh! ¡Hasta, pues! Así es, aquí se vive el ambiente, la ciudad deportiva. Nosotros somos los reyes de la fiesta, donde la fiesta nunca termina. ¡Vamos!